Gracias por acompañarnos en Disruptiva, el espacio de la transformación, la innovación y el liderazgo aquí en Telámica Internacional. Hoy hablaremos de la gestión del conocimiento, de la toma de decisiones, del user experience y tendremos una entrevista especial desde Londres. Bienvenidos. Tomar buenas decisiones es una cualidad que deben tener los emprendedores y los empresarios para lograr fortalecer sus negocios. Así nos lo presenta a Cristian Rodríguez, experto en este tema. Todo el tiempo hay decisiones que consideramos más pequeñas, cotidianas, pequeñas como todas esas que tú dices, bueno, sonó el despertador y tomo el celular y me pongo a mirar alguna red social o WhatsApp. O de una te levantas y te metes a la ducha o te levantas y te cambias para hacer deporte, por ejemplo. Todas esas decisiones las clasificamos o nuestro cerebro funciona con algo que Daniel Kahneman, que fue un psicólogo, que se ganó un premio Nobel de Economía. Mira lo curioso. Y él nos explica eso a partir de otros sistemas. Él lo denomina Sistema 1 o Sistema 2. Él lo que dice es que nuestro Sistema 1 es con el que prioritariamente o con el que la mayor parte de las veces tomamos decisiones. Que es el sistema más intuitivo, más rápido, más emocional de alguna manera, con el que la mayor parte de las veces tomamos decisiones. ¿Y por qué? Porque es evolutivamente o es el sistema que nos permite tomar decisiones ya de inmediato. El Sistema 2 es lo contrario. Son complementarios, lo usamos menos veces, ¿cierto? El Sistema 2 es más deliberado, más pausado, más reflexivo. Te toma más tiempo y, por supuesto, más esfuerzo cognitivo, mayor esfuerzo mental. Sin embargo, la mayor parte de las veces en el día a día, esas decisiones pequeñas y muchas veces también decisiones cruciales de la vida, las tomamos con ese Sistema 1. Y esa es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Daniel Kahneman documenta esto en un libro que me encanta, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y ahí nos explica cómo realmente funciona nuestro cerebro y de esa manera ocurren nuestras decisiones. Muchas veces prima ese Sistema 1, como la paciencia, que es un tema más de la emoción o del control de nuestros impulsos, de nuestras emociones al momento de tomar una decisión. Entonces, sí, definitivamente cuenta. Ya hay una cosa y es, además de las emociones, pues convienes como, ven, tomarte el tiempo, es decir, equilibrar entre el Sistema 1 que te invita a la decisión, que te invita a la acción ya de inmediato. Pero el Sistema 2 que es más reflexivo y más pausado, pues también hay que incluirlo al momento de una decisión y según la magnitud también de la decisión. No es lo mismo que tú decidas venir a tu trabajo en transporte público, así vienes en el carro. Es una decisión que puede tener un impacto, por ejemplo, en tu hora de llegada, pero no es la decisión más crítica. En un emprendimiento, por ejemplo, es una decisión de pronto de una inversión, una decisión de una alianza, etcétera, sí requeriría que equilibres esas dos. Entonces, sí es importante y hay un concepto, Alex, que es importante entender y al que me gustaría enfatizar y es el entender lo que es un heurístico y un sesgo que interfiere muchas veces en nuestra toma de decisión y para un emprendedor, por supuesto. Y es, el heurístico es un atajo cognitivo, el heurístico es un atajo cognitivo que básicamente es que a partir de una experiencia o de una decisión que, digamos, esporádicamente tuviste que tomar en tu vida, pero llegaste a una conclusión rápida, llegaste a una conclusión rápida. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Si tú entras a una conferencia o entras, por ejemplo, a una clase, ahora que estamos en el ámbito de una universidad, entras a una clase por primera vez y no conoces a nadie y de pronto te tocó conversar o hacer un trabajo o tener una conversación con alguien que, por ejemplo, tenía gafas y te fue muy bien trabajando con esta persona que tenía gafas y te pareció amable y te fue muy bien, pues ese heurístico, lo que concluiste es que, ah, venga, de pronto estas personas que tienen como gafitas y sonríen y son amables, pues son buenas personas, son buenos compañeros. de trabajo. Ese es un heurístico. De esa situación concluiste eso. Sin embargo, el sesgo es un error, es un error sistemático, no necesariamente todas las personas que tienen gafas y con las que conversas bien son buenos compañeros de trabajo, no necesariamente, no siempre, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú concluyes sistemáticamente, recurrentemente, eso ya se convierte en un sesgo. Es un error o una conclusión errada a la que llegas recurrentemente y a eso hay que prestarle mucha atención muchas veces. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y que recomendaría y es escribir. Escribe, por ejemplo, Tony Bussan es un experto en mapas mentales y pues porque activa precisamente todos estos temas del cerebro de los que me gustan y me apasiona y de los que sé. Y es que el mapa mental te activa tu ministerio izquierdo porque son los conceptos, es como las palabras, las ideas y también el derecho porque pues el mapa mental indica o te invita a crear gráficamente pues como tus ideas, ¿no? Como en lo visto espacial, ¿cierto? Entonces, mi primera invitación es escribe, organiza tus ideas escribiendo. Los mapas mentales me gustan mucho porque te ayudan como a sacar las categorías, las subcategorías, a estructurar tu pensamiento. Y ese me parece que es un muy buen ejercicio para tomar decisiones. Escribe, no te va a tomar mucho tiempo. Un mapa mental es un buen recurso, un buen método para escribir y tomar decisiones. Entonces, esa sería una recomendación ya práctica que le podría dar a los emprendedores. Bill Gates consideraba que un cliente insatisfecho es la mejor manera de aprendizaje. Continúa aquí en Disruptiva por Teleamiga Internacional. Lograr una venta es importante, pero lograr la lealtad del cliente es fundamental. Así nos lo presenta Diego Galindo, experto en este tema. Cuando generamos una mala experiencia en servicio al cliente, estamos casi que mandándole a nuestros clientes a nuestra competencia, que es algo muy bueno para nuestra competencia. Entonces, tenemos que pensar en nuestros productos, de cómo llegan al cliente, pero no solamente cómo los vendemos, sino cómo hacemos de que todo el camino, desde el punto en que tú te interesas por ese producto y vas y lo consultas en internet, hasta el punto en el que posiblemente tengas un momento en el que necesitas soporte o ayuda para utilizarlo. Todo esto es un proceso que lo tenemos que ver de principio a fin. Y de ese principio a fin tenemos que encargarnos como empresarios, como personas que somos emprendedoras y demás, de garantizar que el cliente viva una muy buena experiencia con nuestro producto. Entonces, nos concentramos mucho en los procesos, el proceso de venta, el proceso de entrega, el proceso post-venta. Creo que en esos procesos, cuando los hacemos independientes y no los llevamos de principio a fin, estamos dejando puntos descontrolados que hacen que la experiencia para el usuario sea mala. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando tú compras un servicio, plataforma, la que sea, por internet o cuando compras un teléfono como estos, el proceso de servicio casi que ni lo evidencias, casi que ni es necesario. Entonces, todo parte de que tengamos un muy buen diseño de un producto o servicio en el que ojalá el cliente no nos tenga que consultar. Yo soy de los convencidos de que digo, el servicio al cliente es producto del mal diseño. ¿Por qué vas al servicio al cliente? Porque necesitas que alguien te ayude con soporte sobre tu producto o servicio. Y creo que eso ahí es donde tenemos que estar muy concentrados en que ese user experience, realmente estemos pensando en el usuario. Y sí, claro, en la eficiencia de la empresa y demás, pero primero el usuario con una muy buena experiencia, después, todo lo que hay por debajo que como empresarios y emprendedores conocemos. ¿En dónde está la clave de los productos y de los servicios y la recompra? Realmente la clave está en escuchar a los clientes. En el tema del servicio al cliente, nosotros estamos muy enfocados en que tenemos que escuchar al cliente. Tenemos unas metodologías muy buenas de voz de cliente, en donde escuchamos realmente lo que el cliente necesita. A veces no somos conscientes de que el cliente nuestro nos está comprando un servicio determinado, pensando que le estamos vendiendo nuestro producto. Muchas veces nos está comprando el producto y conocemos muchos casos de esto, ¿cierto? Nosotros no compramos un celular, nosotros compramos un medio que nos permite estar conectado con el mundo. Entonces, si escuchamos esa percepción del cliente frente a nuestro producto, que es una realidad, seguramente va a ser más fácil entregarles valor. Lo que pasa es que a veces, en nuestro ego corporativo, nos enfocamos en decir nuestro producto es así y nuestro proceso es así, pero lo que el cliente nos está pidiendo es otra cosa. La clave está en escuchar de cliente, la clave está en tener un muy buen programa de voz de cliente, que convierta esa retroalimentación no en retroalimentación por retroalimentación, por dejar una encuesta, no, retroalimentación para la acción. Lo principal y lo primordial, a veces nos olvidamos de las cosas básicas, ¿no? Y entonces hoy hablamos de la omnicanalidad y que estén conectadas todas las redes y que estén conectados todos los canales, la llamada y demás, pero considero importante devolver las básicas y es cómo es mi contacto, cómo es mi relacionamiento con el cliente de forma frecuente, cómo hacer para entender cuándo tú vas a tener la necesidad de recompra. Muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Y bombardeamos y bombardeamos y bombardeamos con mucha información que a veces termina de cierta forma también cansando a nuestros clientes, porque ya nos volvemos muy, por decirlo así, intensos en la forma en la que queremos que nos compren. Entonces creo que el conocimiento del cliente es vital y creo que la omnicanalidad funciona muy bien para los clientes que les gusta o para cuando tenemos que detectar algún tipo de alerta de que algo no está bien, pero si se trata de recompra creo que la clave está en conozcamos a ese cliente, conozcamos a ese cliente cuándo quiere que yo le hable, cómo es que le gusta que le hable. Es vital entender esta parte porque te voy a escribir al WhatsApp, por ejemplo, cuando de pronto tu canal de preferencia para comprar cierto producto es que te llame porque te sientes más cómodo de la forma en la que lo estoy haciendo. Depende también mucho del tipo de producto que te esté vendiendo, no es lo mismo venderte un servicio de consultoría, ¿cierto? En donde seguramente nos tenemos que sentar, hacer unas reuniones previas, conocer qué necesidades tienes a venderte, qué sé yo, un producto en el sector del retail. Llevo 20 años trabajando en el área de servicio del cliente y siento que no es de hoy, es de siempre. Y es que en el servicio al cliente definitivamente es donde se presenta el mayor volumen de contacto entre clientes y organizaciones. Y esto es suficiente para decir, ahí sí que tenemos oportunidades. ¿Qué necesidad tengo que salir a buscar clientes cuando los clientes están llegando a mí? Y están llegando a mí por una necesidad propia, ya sea para conocer mi producto o para decirme, oye, tengo tal situación que tengo que solucionar o necesito que me ayudes. Entonces, siento que el servicio al cliente como servicio es parte fundamental, claro, del área comercial, el área de diseño, el área de producto. Pero si buscamos una estrategia de comunicación masiva, en donde todo el tiempo esté interactuando con los clientes, pues son estas famosas áreas de servicio al cliente. Los clientes llegan a nosotros, no tenemos que salir a buscarlos. Entonces, creo que hay una oportunidad muy grande, simplemente creo que muchos la pasamos por alto. Ya vemos, es como los que solucionan problemas. No, el servicio al cliente no es solucionar problemas, el servicio al cliente es cómo mi relación y cómo fidelizo a ese cliente con mi marca. Una de las premisas en esta cuarta revolución industrial es que la gestión del conocimiento se quedó obsoleta en las organizaciones. La gestión del conocimiento se quedó, la ISO 9000 nos ayudó muchísimo a nosotros a dejar documentado todo en las organizaciones. En Colombia, el tema de gestionar el conocimiento se volvió a dejar manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y ya. Pero todos tenemos un intranet y todos cumplimos con esos requisitos. Pero ahora bien, ¿quién los consulta? ¿Quién se sienta a leerlos? En las conferencias que hago y en los talleres, en las clases de la maestría donde dictamos, ahí desarrollamos diferentes ejercicios. Les llevo un cubo Rubik, por ejemplo, y les llevo todos los instructivos. Les digo, Alexander, por ejemplo, tú que fuiste seleccionado para este cargo, para este rol, ya trabajaste todo tu tema científico, todo tu tema de habilidades blandas y demás, necesito que armes este cubo Rubik en dos minutos. Acá están las instrucciones. Acá nosotros llevamos 10 años diligenciando estas instrucciones puntuales. Las personas no leen, se sientan, toman las instrucciones, cogen el cubo, empiezan a mirar cómo lo arman, pero no lo pueden armar porque se ciegan a leer las instrucciones. Y, por otro lado, nosotros no tenemos la experiencia para poder desarrollarlo. Entonces, la gestión del conocimiento, si lo manejamos de esta manera, de que simplemente sea un manual, un instructivo, un protocolo, pues no va a ser nada. Y es ahí donde pierde sentido en las organizaciones. Por eso la invitación acá es que nosotros veamos la gestión del conocimiento de una manera diferente y que lo podamos llevar a otro nivel para poder transferir el conocimiento de manera creativa y de manera apasionada. Los jóvenes hoy en día nos están dando unas lecciones impresionantes. Si tú te das cuenta, un youtuber que hace, transfiere conocimiento. Entonces, yo compré una KT, compré una moto especializada y doy todos los tips que tienen para resolver cualquier problemática sobre ese producto. Entonces, las personas que están interesadas en eso van y lo siguen y están súper pendientes de cada tip que está dando esta persona. Pero eso es pura transferencia de conocimiento. Nosotros hoy en día, por ejemplo, en Codas Medias, que es la organización donde estoy trabajando actualmente, estamos generando guardianes de conocimiento. ¿Qué significa esto? No quiere decir que todos los manuales que estén diseñados en la intranet estén totalmente obsoletos. No, no quiere decir eso. Los guardián de conocimiento significa que nosotros por medio de cápsulas micro, cápsulas de 30 segundos, 45 segundos, máximo un minuto y medio, podamos transferir conocimiento puntual. Entonces, qué sé yo, para el manejo de las tarjetas de crédito, entonces desarrollamos 10 videoclips puntuales y de esta manera nosotros garantizamos que las personas puedan transferir ese conocimiento de una manera más amigable. Ver el video de una persona, ver, tú clicas acá, haces esto, haces esto. Esa expresión corporal transmite muchas emociones que a las personas les ayuda muchísimo para poder, ahí sí, arraigar ese conocimiento y poderlo poner en práctica. Y no que una persona no pueda salir a vacaciones porque es la única persona que maneja esta temática en la organización y la organización queda frenada porque no podemos seguir adelante con nuestro proceso por estar en vacaciones. La gestión de conocimiento es vital en cualquier organización, mediana, pequeña, grande. Un emprendimiento también tiene que tener esta gestión de conocimiento. O sea, tenemos que tener desde el punto de vista estratégico, tenemos que tener estos lineamientos claros. Ahora bien, hay muchos expertos en la temática, lo que pasa es que no se ha tomado en cuenta en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos. Nosotros tenemos que tener una gran estrategia de gestión del conocimiento. Acá en Codas Medas estamos trabajando, por ejemplo, cuatro pilares fundamentales. Uno de ellos es la analítica del dato. Otro, la cultura de compartir y difundir el conocimiento. Otro, el proceso de la gestión del conocimiento. Y por último, el uso y la apropiación de la tecnología y de la información. Esta estrategia está diseñada para Codas Medas específicamente. Ahora bien, para cualquier organización, tiene que tener unos lineamientos puntuales que nos permitan a nosotros llevar a la organización o al emprendimiento o a la iniciativa que tengamos, llevar esos pilares exactos para que nosotros podamos apalancarnos y crecer dentro de la organización. Es más fácil amar una marca cuando la marca también te ama a ti. Continúa aquí, en Disruptiva, por Teleamiga Internacional. La marca es un espectro de oportunidad que tiene muchas aristas y que cada vez las organizaciones entienden como importante. Marc Guitart ha trabajado en Sydney, en Barcelona, en Madrid y ahora desde Londres nos presenta las conclusiones con respecto a la nueva visión de las marcas. Punto número uno, tener cultura de marca sobre cultura de producto. Muchas veces focalizamos toda nuestra atención y esfuerzos sobre nuestro producto. Cuando en el mercado del Reino Unido es mucho más importante focalizar toda la atención en generar cultura de marca, tener una marca que sea diferente, una marca que sea memorable y una marca que obviamente nos permita ser referentes del sector. Tener cultura de la comunicación por encima de la cultura de información. Muchas veces tenemos nuestros productos, nuestra información de la empresa de una manera muy amplia. Lo importante es, sobre todo, comunicar, ser concisos, ser claros, tener una buena base, sobre todo, de experiencia líquida. Por tanto, todo lo que tenemos en el mundo físico y lo que tenemos en el mundo digital. También es muy importante posicionarnos en la cultura del cómo y no en la cultura del qué. No es importante lo que hacemos y el producto que tenemos. Sobre todo es importante diferenciarse en el cómo. Cómo presentamos nuestro producto, cómo lo fabricamos, cómo lo comunicamos. Gracias por acompañarnos en este programa tan estratégico de Disruptiva. Nos volveremos a ver dentro de ocho días con más temas relacionados con la innovación, la transformación y el liderazgo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!